¡Hola amigos! Bienvenidos, bienvenidos aquí al canal Silpín, el chivar humano brasileño. ¿Cómo están todos ustedes? Ahí andamos esperando las buenas noticias en Chivas. Estamos acompañando el mercado de fichajes, estamos viendo los equipos reforzándose cara. La próxima temporada, el próximo torneo, Chivas ahí con Govea, con el tipo ahí que vino de la América, me olvidé el nombre. Jugadores con poca expresión, jugadores que quizás llegan para ser suplente, para completar la banca. Y por otro lado vemos equipos como el Toluca, por ejemplo, trayendo futbolistas, como es el caso del Juan, campeón con el Palmeiras. Ha ganado todo, viene para ser titular, si no me equivoco el italiano que está llegando a San Luis para el Atlético Potosí, Atlético San Luis. El América que está trayendo ahí el medio centro del Pachuca, Sánchez. Y amigos, sinceramente no sabemos lo que va a suceder. A Mauri como siempre ahí, bien codo, sin querer invertir en el equipo. El Amazon Prime trayendo un camión de dinero para Chivas. Y a Mauri desafortunadamente no quiere invertir. Y he visto la noticia de que la América estaría planeando pagar 4 millones y medio de dólares al Toluca por Alexis Vega. Así es, señores. ¿Cómo creen? Alexis Vega podría llegar a Coapa a la América. ¿Qué les parece? Dios mío, ya fue el chicote Calderón. Ahora iría Alexis Vega. No sé, esperemos a ver lo que sucede. JJ Macías presentado con Santos Laguna. Entonces nos cabe esperar y ver cómo va a reaccionar Chivas con estos futbolistas que ahí están. Porque sinceramente no creo que van a llegar ahí nombres para ser titular en Chivas. Pero de este bar, cuando nos bajamos, seguiremos apoyando a Chivas hasta el fin. Independientemente de esta pésima directiva comandada por su dueño, a Mauri Vergara. Chivas hermanos, un saludo aquí de São Paulo, Brasil, a todos ustedes. Y quiero invitar a todos que se suscriban aquí al canal, dejen su like, acompáñennos en nuestras redes sociales. Aquí andamos listos para ver la Serie B de Brasil. Santos anda jugando la segunda división en Brasil. Qué bueno sería si tuviera el ascenso y el descenso en la Liga Mexicana. Ojalá un día. No se olviden de dejar su like.